Con una invitación a la prensa regional, los integrantes de la Unidad de Pastores de la Patagonia dieron a conocer los principios y valores que interpretan su actuar como ministros del Evangelio. Apreciados amigos de la prensa, hermanos, es para nosotros los integrantes de la Unidad Pastoral de Pastores de la Patagonia un gran privilegio poder exponer ante ustedes los principios, objetivos y valores que interpretan nuestro actuar como ministros del Evangelio. La Unidad de Pastores fue creada bajo la dirección de nuestro buen Dios hace aproximadamente un año, pero con fechas, 04 de junio del 2016, recibió su personalidad jurídica, siendo esta la número 33. La Unidad de Pastores fue creada para cubrir una anhelada necesidad de integración y funcionalidad, nunca con el afán de competir, por el contrario, es y será nuestro ánimo el complementar nuestras labores con quien así lo desee. La Unidad de Pastores fue creada bajo la dirección del buen Dios hace aproximadamente un año y hoy ya cuenta con su personalidad jurídica. Esta Unidad de Pastores es una convocatoria abierta local y regional de pastores y encargados de obras con el propósito de ser los portavoces de la voluntad de Dios para la Iglesia y la sociedad. La preocupación puntual en estos tiempos es reforzar todo lo que tiene que ver con valores en nuestras iglesias y de ahí es que hemos celebrado varias charlas partiendo por lo que tiene que ver con identidad de género que hace poco el Pastor Aguilera compartió estas charlas y las vamos a participar en toda la región de tal manera que todas ellas ya están enumeradas y las vamos a ir pasando. Para el 31 de octubre se realizará la marcha para Jesús, para lo cual el Pastor Timoteo invita a participar a la comunidad regional. Tenemos el 31 de octubre en nuestra ciudad una marcha que queremos anunciar a la comunidad para que ustedes como medio de comunicación nos ayuden a difundir que va a salir a las 15 horas desde Sargento Aldea con Bilbao o Bilbao con Sargento Aldea. Vamos a bajar por Bilbao, vamos a llegar a la calle Teniente Cruz, enfrentamos la plaza, damos una vuelta por la plaza, luego retomamos Cochrane y más o menos a las 16.50 horas entramos al Cine Coyhaique para hacer un culto de celebración porque estamos de fiesta. Hay un cántico que nos enseñaban desde niños que estamos de fiesta con Jesús y la verdad que esta es una instancia maravillosa, vamos a tener cuatro puntos de predicación en cuanto que van a ser hechos por algunas hermanas y pastoras de nuestra iglesia. Yo quiero decirle también que esta organización, esta unidad de pastores de la Patagonia es muy inclusiva porque también hace participar los ministerios que hay dentro de nuestra iglesia. Llámese sobre todo el ministerio de la mujer. Antes la mujer en la mayoría de nuestras iglesias no tenían un rol muy importante. Hoy en día son sobre todo nuestras esposas, las pastoras como les denominamos, y las hermanas líderes, las diaconisas de cada iglesia, jefas de grupo, están insertas en esta actividad. Por lo tanto, esta unidad de pastores acoge este capital humano que tenemos maravilloso, que son las mujeres. La invitación es abierta a seguir los valores como la gratitud, la paz, el espíritu de sacrificio, la capacidad de amar y perdonar, la defensa de la vida humana, la justicia y la solidaridad, junto a la libertad responsable, la entrega generosa y desinteresada, y la fidelidad a los compromisos que son los valores humanos que mantienen como principio esta unidad pastoral de la Patagonia.